Twitter es como la cocaína, te hace creer que eres mucho más gracioso de lo que realmente eres. Go Vizagó, Magic Francis Comedy Night, ¿cuántas veces puedes repetirlo? Vamos con nuestro invitado, el presentador de Visto lo Visto, el otro magazín online que también se hace en directo, el magazín que nos hace la competencia en España y en Cataluña. En el streaming solo cabemos, no cabemos todos. En el streaming no cabemos todos. En el streaming no cabemos todos. Ha sido escogido el mejor skater de más de 30 años por la revista GQ. Valentín Sanchoan, un fuerte aplaudiment. Martín Anagratilova, hostia no. No, 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 porque me he colado, perdona. Go Vizagó, Magic Francis Comedy Night, ¿cuántas veces puedes repetirlo? Vamos con nuestro invitado. Mi psicoanalista se murió hace, intento contar cosas que son verdad. Se murió hace un año y se suicidó. Por lo visto no estaba tan equilibrado como me quería hacer creer. Y cuando me lo dijo, me lo dijo su viuda. Y lo primero que pensé, tengo que ser sincero con vosotros, es... Uno cero. Valentín, tú siempre has dicho, el primer millón de euros es el que más cuesta de ganar. Ah, sí. Sí, 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 sí. Tú eres el tigre. Una de mis películas favoritas es Indiana Jones 4. Cuando vi todos aquellos monos en 3D, supe que siempre quería estar en ese meollo. ¿Qué película, qué película de Indiana Jones fue tu inspiración para crear Visto lo visto? ¿Lluvia de albóndigas? Oye, es que está pasando que como lo lees tan lento, yo, cuando estás a media pregunta, ya la he visto toda. Pero no me estás preguntando a mí, Didac. No me estás preguntando a mí. ¿Qué película de Indiana Jones? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué película de Indiana Jones fue tu inspiración para crear Visto? ¿Visto lo ha visto? ¿Sabes lo que es Visto lo vi? Joder, tío. Lo presento yo. Pues mira, fue la que se comían lo de los cerebros de los monetes y todo eso. Esa. Esa fue. Esa, esa. Siguiente, por favor. Teatro denuncia. Esta semana, matutano, no todo vale para vender un snack. Teatro denuncia. Matutano, hablaremos de ti. Y ha estado unos días en Chile. Está bastante bien si os gustó el segmento mexicano de la película Babel. Valentí, sabemos que eres un perfeccionista. Nos encanta Visto lo visto. Nos encanta que imitas en HD. No todo el mundo tiene lo que hay que tener para hacer Visto lo visto. Tu público podría estar en Gladiator. Vamos a ver un vídeo con tus mejores momentos. Un resumen con lo mejor de tu vida. De tu vida en Visto lo visto. Cuidado. No hay nada más. ¿Me parece correcto? Vamos, vamos. Entra el vídeo. Hoy no me agargo porque como vamos mal de tiempo, pero sobre todo, sobre todo, una promesa por cumplir. Podéis iros a casa, si queréis. Ahora que ya sabéis que hay cerveza para regalaros sobre el público. Ya no sé si hay cerveza para regalaros sobre el público. nunca dejes de mirar allí y mientras Valentín mira hacia allí tenemos su primer plano estamos muy contentos tengo que decirlo porque es fundamental estamos muy contentos de estar en el Teatraneu pero no solo estamos aquí gracias al Teatraneu también tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador son 50 euros tal vez no sea mucho dinero para muchos pero para nosotros sí Wall Music, ya la conocéis es vuestra tienda en Barcelona para comprar CDs en Wall Music encontraréis vinilos encontraréis todo tipo de propuestas no solo música, no os confundáis también encontraréis láser disc mucha gente dice me compré un láser disc y ya no hay láser disc en Wall Music encontraréis todavía hay 6 o 7 poli de guardería, cazafantasmas 2 hay varias en la discoteca ten confianza ¿de qué? no importa eres un dios las mujeres quieren el peligro quieren el peligro las mujeres quieren fuego en sus vaginas tú eres un taladro la vagina de la mujer una pared ya sabes lo que tienes que hacer cúbrete cúbrete con trozos de cristales en los servicios rocíate con todas y cada una de ellas en la barra del bar impregnalas todas y cada una de las mujeres son en realidad una jungla que desea ser explorada no te olvides 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 Gracias.